Y esto es en ese momento. La ha colocado en la novena posición. Está preparándose ahora Ana en las asimétricas. En la barra está preparada la rumana. Doble pirueta en el segundo vuelo. Las piernas fatal en el primer vuelo. Ahora lo verán en la repetición. Las piernas abiertas. 45 grados. Ya verán. Se ve. Inmediatamente como no agrupa. Agrupa muy tarde. Muy tarde. Eso es un error.